Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robert Ospedales. Vamos a hablar de algo bien interesante que me han preguntado bastante en el canal y es sobre estar en definición o estar en periodo de volumen. ¿Cuál sería lo mejor? Les voy a explicar lo siguiente amigos. Cada quien toma como decisión personal qué es lo que quiera alcanzar como meta. Ahora, yo les digo lo siguiente y presten mucha atención. Cuando ustedes van a tomar una decisión de querer ir a definición o querer ir a un periodo de volumen, eso ya tiene que ser porque ustedes sienten la necesidad de hacerlo, no porque cualquier persona los está a ustedes haciendo influir en una decisión en la cual ustedes creen que es lo mejor que hay que hacer. Eso lo tenemos que tomar en cuenta amigos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de querer estar en periodo de volumen? Sencillamente tratar de estar en un estado en la cual usted puede ir poco a poco creciendo muscularmente sin tener ninguna presión para ello. Cuando usted está en un periodo de definición, su cuerpo está en estrés. ¿Por qué el cuerpo está en estrés? Es sencillo. Usted está en un déficit calórico en la cual su cuerpo, escuchen bien esto. Tiene que consumir menos calorías de las que se necesitan para poder llegar a ese estado de definición. Por ello, nosotros tenemos que entender que estar en un estado de definición todo un año es complicado. Muchas personas me han dicho que hay ciertas personas que practican deportes como el surf y esas personas están definidas todo el año. Pero ¿qué ustedes no pueden comparar a un surfista con una persona que está levantando pesas y está desarrollando un nivel de masa muscular y también con ese nivel de masa muscular estar definido al mismo tiempo es complicado? Cuando nosotros hablamos de un surfista, hablamos de una persona con bajo peso corporal en la cual no tiene mucha masa muscular y estar definido no es complicado. Por ello que nosotros tenemos que tomar en cuenta esos valores para nosotros estar definidos. Ahora, si ustedes quieren estar definidos o quieren tener una buena forma física, no hay nada de malo en hacerlo. Ahora, lo malo es tratar de llevar el cuerpo a un límite en la cual ustedes están todo el tiempo con baja energía, todo el tiempo con un mal humor y no hay una fuerza en la cual ustedes puedan ir al gimnasio a entrenar como cuando ustedes lo hacen en estado de volumen o un super hábit calórico que tenemos que decir consumir más calorías de las que el cuerpo necesita. Ustedes tienen dos opciones o estar en periodo de volumen o estar en periodo de definición. ¿Qué es lo mejor? Bueno, eso ustedes lo toman como decisión propia. Volumen muscular se va a conseguir con una buena dieta superábil, más calorías de la que ustedes deben consumir. Ahora, muchas personas quieren en muchas ocasiones, amigos, subir de peso corporal, masa muscular definidos. Eso, amigos, es bastante complicado. Hay mucho mito en esto y entiendan que si ustedes no hacen el proceso como debe ser, el proceso normal, amigos, es subir. Vamos a decir que ustedes quieren subir 80 kilos para verse después definido con unos 74, 73 kilos o 70. Todo dependiendo de la grasa que tengan en el cuerpo y el líquido que tengan en el cuerpo va a depender de cuánto tengan que bajar para poder definir. Otra cosa que es bien importante, todo proceso de definición tiene que ir paulatinamente y gradualmente porque el cuerpo se resiste. Cuando el cuerpo se resiste a que ustedes bajen de peso, va a ser complicado de que ustedes puedan definir porque el metabolismo se vuelve tan lento que no importa lo que ustedes hagan, va a ser bastante difícil ver un porcentaje de grasa baja. Entonces, amigos, espero que esto les haya servido ustedes para entender que lo que es un proceso de volumen o es un proceso de definición, todo va a depender de lo que ustedes quieran como meta. Ahora, hacer un proceso de definición para sencillamente decir yo definí y no haber una meta clara para ello es complicado. Se puede hacer, amigos, un proceso en la cual ustedes coman bien, hagan cardio, tengan un buen plan de entrenamiento y ustedes pueden llegar a un punto en la cual no están completamente definidos pero están en una buena forma física. Eso es algo muy diferente a un proceso de definición donde ustedes están con las caras, los cachetes hundidos, sin ánimo, sin energía y es bastante complicado estar así. Entonces, amigos, espero que les haya servido esto como guía para ustedes entender que cuando quieren hacer algo, háganlo porque realmente a ustedes les nace hacerlo, no porque ustedes quieren demostrar algo. Recuerden que aquí es tratar de demostrarse a ustedes mismos lo que son capaces de hacer. No estén, no estén, perdón, haciendo esto para querer demostrarles a los demás algo. Seamos primero felices nosotros mismos, porque si nosotros no buscamos la felicidad en nosotros mismos, nadie nos va a dar a nosotros esa felicidad. Entonces, comprendan que todo esto es un proceso en el cual ustedes tienen que entender qué es lo que están haciendo y por qué. Entonces, espero que les haya servido esto como orientación, orientación, perdón, de qué es lo mejor, hacer un proceso de volumen o hacer un proceso de definición. Eso va a depender de ustedes. Un proceso de volumen puede durar todo el tiempo que ustedes quieran. Un proceso de definición tiene que tener una etapa y un momento. no se puede prolongar con mucho tiempo. Entonces, entiendan esto. Se despide como siempre. Roba los pedales con la señal de costumbre. Paz y amor.